La verdad que ha sido una pasada, desde el primer minuto hasta el último. Hay que agradecer que campos como este no existen y cuando la afición quiere hace que sean uno más. Para nosotros es fundamental el cariño y el apoyo y sobre todo esa confianza que han mostrado desde el primer momento, que se podía, que se podía y el equipo se ha dejado el arma, que era la promesa que teníamos pendiente con ellos y yo creo que se lo merecían después del último partido que habíamos hecho. Yo creo que siempre lo he dicho, a pesar de que ha tenido mejor rachas donde no ha metido y ha sido tan desequilibrante, siempre es importante y yo creo que como goleador y como icono nuestro se merecía una noche tan mágica y en este momento, que obviamente para muchos que lo decían, hoy para aquellos que dudaban se reivindican. Nosotros no necesitamos a la garma de Cristiano porque es un hombre que lo da todo por este escudo, que lleva mostrando que es el número uno mucho tiempo y que cuando está bien el equipo lo nota. ¿Quién dice que iba a ser fácil? Está claro que había gente, como he dicho anteriormente, que pensaba que la remontada no iba a ser posible por estadística y demás, pero sí que es cierto que hemos sabido manejar los tiempos del partido. Obviamente no se puede mantener 45 minutos la presión arriba y los primeros 30 lo hemos hecho y después quizás un poco más junto atrás. En la segunda parte igual, la idea era salir los primeros minutos con mucha intensidad a buscar al gol y esperar, esperar y quiero aclarar, porque la palabra mía, tranquilidad, el otro día quizás se malinterpretó. La tranquilidad no es sinónimo de paciencia o de carácter o de ganas, es todo lo contrario. Sino en los momentos más importantes es cuando más tranquilidad hay que tener porque las cosas bien hechas al final hay que llegar. La intensidad siempre va a estar aunque mantengamos la calma en ciertos momentos. Hombre, está claro que uno siempre se siente bien y satisfecho cuando salen las cosas. Está claro que ha sido una temporada complicada para mí, de cara a las lesiones, muchos partidos con dolores, prácticamente no recuerdo un partido sin dolor, pero es lo que tiene, necesitaba una noche como esta, yo creo que he intentado aportar mi mejor nivel y ahora yo creo que somos justo merecedores de disfrutar de una semifinal de Champions.